Los vecinos de Peralejos de Abajo celebran este sábado el Día de Saint Blas, patrón de la localidad. Fiestas que comenzaban la noche pasada con una disco móvil y que continuaban este sábado 3 de febrero con los actos religiosos. De este modo, el Día Grande de las Fiestas comenzaba con la misa y bendición de Gargantillas a cargo del párroco Antonio Andújar. Actos que daban paso a la procesión del patrón por las calles del pueblo y a los que asistiría el alcalde de la localidad, Alfonso Castilla, acompañado de varios integrantes de la Corporación Municipal. Finalizados los actos religiosos, el Salón Multiusos acogía el tradicional convite comida al que estaban inscritos cerca de 170 personas, incluidas las que desde sus respectivas casas darían cuenta de los entremeses y un buen plato de paella. Convite ofrecido gratis por el Ayuntamiento para todos los vecinos y acompañantes. Antes de comenzar la comida, el alcalde hizo entrega de un paraguas de regalo para cada casa del pueblo, para continuar con una intervención en la que explicó a los asistentes algunos detalles de la gestión municipal. Finalizada la comida, llegaría la actuación de Félix el Gato, famoso por sus monólogos y apariciones en distintos programas de televisión. El programa festivo finalizará en la noche con una verbena amenizada por el trío Frank y Cía en el Salón Municipal. Como es un poquito de silencio, voy a hacer cuatro cosas porque vamos muy justo de tiempo y los cocinero como no nos gusta que las cosas estén bien. Voy a hacer prácticamente como un titular. Os decía antes el logotipo que él llama el paraguas, que pone VUT, vivienda de su turístico, porque aquí el alcalde casi hasta poco ya más se pide de subvenciones. Otra cosa se ha conseguido o no. Entonces hemos conseguido hacer una subvención de Pitejo que los subvenciones. Vale, el apartamento estaba listo, pues prácticamente el trámite burocrático se ha terminado ya, que es lo más faragoso. Y queda poner unos radiadores, limpiarlo y colocarlo. No los de eso mandaremos un whatsapp para que evidencia se pueda alquilar. Se ha publicado la ordenanza y ahí están los precios y todo. Un abrazo que os quería comentar, porque siempre cuando ya el año nuevo suben los precios, bajan los precios. Nosotros desde el ayuntamiento hemos decidido un año más mantener los precios que teníamos en las pocos o muchos impuestos que cobrábamos, cuantos de caza, pastos, vivi, agua, basura. No hemos decidido, no subía absolutamente nada. Eso tiene lo bueno que pagamos, pagamos menos, pero el ayuntamiento tendrá menos ingresos. Con lo cual, para hacer lo mismo o más cosas, tiene que trabajar más, esforzarse más y pedir más. Y en esa línea estamos. Luego, si os quería comentar, en un poco, me ha gustado mucho el sermón de Juan Antonio, se va a proponer la ley. Yo creo que estamos en un momento muy convulso, muy criticativo. Creo que los madres están en la calle, los vinculores, con más razón que nunca. Y creo que hay que hacer dos cosas, desde mi opinión personal. Que es reivindicar e intentar que muchas leyes se cambien y luego también, al mismo tiempo, promocionar lo que tenemos. Nosotros, en el ayuntamiento, el día 11 de mayo, si lo conseguimos, vamos a hacer una jornada de promoción de la Junta. Y ya estamos haciendo gestiones para consolidar eso. Os resumo una jornada que consistirá. Habrá una exposición de ganado selecto. En este mismo antro habrá unas ponencias, evidentemente, de ganado. Estamos hablando con Javier López de Provacuno, con Juan Pedro Medina. Estamos hablando directamente con el presidente de la Junta para que venga a inaugurar cuatro horas de la jornada. A la exposición de ganado y a las ponencias se unirá un asado de una ternera, una gana de ternera entera, al estilo Burtunzi, que está contratado en el asado del Vasco. Y, a mayor de eso, pues, lo que haremos también es la complementar la jornada con actividades más lúdicas y entreteridas. Solo tiene un motivo. Es, muy importante, promocionar un sector, completamente en esta comarca, el sector de Bajuno, que está muy, muy, muy tocado. Y creo que hay que reivindicar que hay que ver las calles, pero también hay que promocionar lo que tenemos y venderlo. Porque, si no, otros nos van a ganar en la carrera. Hablo de los ecologistas y los que no dan un paladón. Vale, eso lo he resumido. Ya os hemos dado más información. Vamos a ver si se puede conseguir. Esto es una carrera de fondo. Esto es un compromiso grande con el ayuntamiento pequeño. Hay muchas gestiones y, al final, veréis que hay mucho coste y, al final, veréis dónde podemos llegar. La idea es hacerla seguir. La vivienda en red que subvencionó la Junta está a punto de finalizarse. Nos falta, concretamente, un contador de luz. ¿Está bien? Y no sabemos por qué no lo han puesto. De cuatro contadores han puesto tres. Pero uno falta. No sé qué. Dos. Una vez que eso ocurra, yo tendré que ir hasta allá a Olid, porque hay que firmar un convenio con la Junta. Y la duda que tenemos es si ese convenio va a ser para que la Junta gestione la vivienda, esta y lo que hay que hacer sobre la gestión de hoy. O, por el contrario, que es lo que queremos nosotros, que nos dé la gestión directa a nosotros. Para ser nosotros, ¿quién la gestionemos? Cuando eso suceda, nosotros lo comunicaremos y lo que queremos es que esa vivienda, esa mini-mini-residencia, donde se pueda tener a personas mayores, se ha gestionado por nosotros y, evidentemente, para gente del pueblo como en este sitio. Si es cierto, una vez que ocurra eso, si no hay gente del pueblo, ya tenemos personas que quieren venir a trabajar en ese puesto de trabajo y personas que están dispuestas a venir a ir a ir a ir a ir a la patatina. Pero nosotros decimos que seamos nosotros los que lo gestionemos y darle oportunidad a la gente del pueblo. Y, además, vamos a hacer más, que a ver, que voy de prisa porque me están metiendo chistes a los cocineros. ¿Cuál habéis visto? Están poniendo de fuera, ¿no? Lo que llamamos empujando. Pues ahí falta que poner la fuente, falta que poner la iluminación, los bordillos, unas cadenas y lo que llamamos el echar ahí, los técnicos, lo que llamamos el echar ahí, vamos a poner un APC. Unos APC, unos repuditos, etc. Estoy un poco beso a lo más. Y estamos haciendo trámites para poner una Cámara de Vigilante. Porque, por la verdad, hay mucho mando, o coagrimos, mucho mando. Entonces, la Cámara no podemos ponerla, ya que hay policías y barras civiles, no podemos ponerla cuando lo de la gana. Hay que hablar con la situación del Gobierno, tenemos que tener las asociaciones pertinentes porque vamos a ganar a personas por la vía pública. Entonces, quitamos los permisos pertinentes. Mira, usted está diciendo sí toda vez. Vale, en la parte del potro, para terminarlo, ponerle lo que es la madera, unos bancos, unas papeleras, vamos a poner también allí la silueta de un herrero, la silueta de un alfarero y la silueta de una barra. Aparte de mejorarlos, por cierto, se me olvidaba deciros que el apartamento de uso turístico tiene un nombre, y tiene un nombre muy muy lejano. Se llama Los Alfareros. Bueno, ya no lo voy a canchar más porque el día 2 tenemos la mano. Yo espero que sea un día similar a este, de convivencia, y que todos podamos participar. No recuerdo ni una semana hasta el 2 de plazo, pero sí nos gustaría contar con la mayor colaboración de gente posible. Y ahora ya, nada más. A ver, ¿cuánto estamos? ¿Cómo te he hecho más? ¿Esto lo primero? Pues no nos mováis del sitio, que nos lo reparten en la mesa. ¿Vale? Venga, muchas gracias. ¡Venga, muchas gracias! Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video